Es lunes y se reactivan los pagos en las pensiones del bienestar, es así que el día de hoy te vamos a decir quien cobra su pensión el 25 de septiembre del 2023. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y continúa el pago de las pensiones del bienestar en este bimestre septiembre-octubre mismo que se estará llevando a cabo conforme al calendario que fue emitido por la Secretaría del Bienestar mismo que está dividido conforme a la primer letra del apellido del derechohabiente. Es así que el día de hoy cobrarán su pensión las personas cuyo apellido empiece con la letra R, repetimos la letra R. Si quieres verificar que ya cayó el depósito en tu tarjeta puedes hacerlo a través de la línea del Banco del Bienestar llamando al 800-900-2000. Y recuerda que también lo puedes hacer a través de la aplicación del Banco del Bienestar si quieres saber cómo descargarla recuerda que ya hicimos un video al respecto y lo puedes ver en estos momentos en pantalla. Recuerda que puedes retirar los recursos de tu pensión en los cajeros del Banco del Bienestar donde no te cobraran comisión y también lo puedes hacer en ventanillas del propio banco para lo cual tendrás que llevar tu identificación vigente con fotografía así como tu tarjeta del Banco del Bienestar. Y de igual manera puedes hacer uso de tu tarjeta del banco en diversos establecimientos pagando servicios en tiendas departamentales, en fin, en el lugar que tú quieras donde dispongan de una terminal para tarjetas de débito. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.